La información y noticias de El Minnesota de hoy son presentados gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Del 2015, el juego número 7 de la temporada, el juego número 1, aquí en Casita. En el Minnesota de hoy, comenzamos la temporada 2015 del Béisbol de las Grandes Ligas celebrando con los Minnesota Twins, regalando boletos a nuestros lectores para los próximos juegos. Participa, solo tienes que ser parte de nuestros seguidores en Facebook o en Twitter. Tendremos sorteos cada semana. Los Minnesota Twins quieren invitar a todos ustedes a participar en todas las actividades y los juegos que se celebrarán aquí en Target Field. Para ello, han colaborado con el Minnesota de hoy para otorgar algunos boletos para nuestros lectores, para que vengan y disfruten de los juegos de los Twins. Así que vamos a comenzar con esta primera ronda de ganadores de boletos. Vamos a conocer quiénes fueron las personas que se llevan boletos para cuatro personas para diferentes juegos de los Minnesota Twins. Son cuatro ganadores, así que pongan mucha atención. Adelante. Luis Rodríguez Piniquet. Julia Jiménez. Ismael Carrera Osorio. Lucía García. Gracias por participar. Tú también puedes ganar boletos para los Twins. Tendremos sorteos cada semana en el Minnesota de hoy. Es difícil ser un fumador. He escuchado tantos sermones. No deberías fumar. Conozco todos los signos. He visto todas sus caras. Sé de todo el dinero que me cuesta. Pero ello no cambia el hecho que es difícil dejar de fumar. Quitlan Services. Sin juicios, solo ayuda. Con parches o goma de mascar gratis. E-mails, consejería por teléfono y más. Sin sermones. Llama o visita quitplan.com. Well, my freedom Has a state of mind all it's own And I will be well For it's a place I can't call home You Care Choices Nuevos planes médicos para el nuevo mercado de seguros médicos. Encuentra más en youcarechoices.org You Care. Elige bien. Si nos sentimos mal, no acudimos al doctor y lo único que hacemos es agravar el problema. Usted puede sentirse totalmente sano. Sin embargo, el cáncer pulmonar, de próstata o colorectal son la causa de muerte más común en los hombres menores de 85 años. El cáncer no avisa. Hable con su médico para determinar cuáles exámenes le pueden favorecer para tratar de detectar aquellos tumores de la manera más temprana. Soy un sobreviviente de cáncer. Porque en HCMC cada vida importa. Gracias por ver el video.